El presidente de gobierno, Adolfo Suárez, es consciente de que sin el acuerdo básico de la oposición, el proceso político emprendido será inviable. Por eso inicia, después de haber ganado el referéndum, las negociaciones oficiales con la oposición democrática. Se trata de crear, de común acuerdo, las condiciones políticas exigibles para que en el mes de junio puedan celebrarse las primeras elecciones libres. La palabra consenso se pone de moda. Todos los esfuerzos del gobierno están a punto de naufragar en el mes de enero de 1977, el mes más sangriento del proceso de transición. Dos estudiantes muertos. Un teniente general, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, secuestrado por el Grapo, el grupo terrorista que desde hace un mes también mantiene secuestrado al presidente del Consejo de Estado. Cinco asesinados en una matanza llevada a cabo por terroristas de ultraderecha contra un despacho de abogados del Partido Comunista. Y dos miembros de la Policía Armada y un guardia civil asesinados a tiros por terroristas del Grapo. Esta terrible serie de sucesos, cuyo balance es de diez muertos, quince heridos graves y dos altos representantes del Estado secuestrados, se concentra en una sola semana que ha pasado a la historia de la transición como la Semana Negra. El entierro de los abogados asesinados que organiza el Partido Comunista se convierte en una demostración de disciplina, serenidad y orden. Los comunistas, que siguen presionando en favor de su legalización, demuestran con este acto su voluntad de colaboración con el gobierno en pro del proceso político emprendido. Este día, el Partido Comunista se gana ante los ojos de muchos españoles su derecho a ser legalizado. Las primeras elecciones democráticas se convocan para el 15 de junio de 1977. Estas son las primeras elecciones libres que se celebran en España, desde febrero de 1936. Para la inmensa mayoría de los españoles, esta va a ser la primera vez que pueden votar en libertad. El país ha conseguido en poco más de año y medio salir de un régimen autoritario y sentar las bases de una democracia de hecho en la que el pueblo recupera su soberanía. Son casi 600 los partidos que concurren a las urnas. Las elecciones las gana la coalición centrista UCD, liderada por el presidente de gobierno Adolfo Suárez. Le sigue el Partido Socialista Obrero Español. A gran distancia de ambos, el Partido Comunista y Alianza Popular. Después, las formaciones nacionalistas. Los partidos extremistas no obtienen representación parlamentaria. Los españoles han votado moderación. El primer tramo de la transición política a la democracia se cierra el 22 de julio de 1977, cuando las nuevas Cortes Democráticas celebran su primera sesión solemne. En ella se sientan diputados de la izquierda y de la derecha, representantes de las dos Españas hasta entonces separadas y ahora unidas en una tarea común. Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta. El reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido ni fácil ni sencillo, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español. Entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. La primera tarea histórica que van a emprender las Cortes Democráticas es la elaboración de una constitución.